Muy buenos días mis Adipolis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en una nueva etapa para nuestra familia. Sí, bienvenidos al año escolar por el sur de la India. Pues miren oficialmente hoy es el primer día de clase de mis dos hijos. La apertura, iniciamos este vídeo así. Esto es el uniforme muy al estilo occidental, nada comparado con lo que antes Hanna iba en este pueblo donde yo vivo. Y aquí están las sandalias que han pedido especialmente para las lluvias ya que estos meses van a ser de monzón hasta agosto. En el mes de agosto recién pueden utilizar los zapatos que ya habíamos comprado antes. Esto no lo vieron porque ayer fuimos rapidito que nos avisaron de un momento a otro. Miren son especialmente para la lluvia sin medias ni nada por el estilo. Los moñitos que también les compré el día de ayer por aquí están. Miren, miren los ganchitos, toda la blusita. Y Remsan sí tiene que ir con ropa de calle porque a ellos les entregan el uniforme un mes después. Y pues ahora sí mi gente, sin nada más que decirte, ya sabes, deja tu like, te suscribes, comentas, compartes. Y nos vemos todito el vídeo. Bueno mi gente, hoy día sí, ya empieza por aquí, son 8 de la mañana, pero Hanna tiene que ir temprano. Hanna, ¿cómo estás Hanna? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Hanna, ¿cómo te sientes? Me siento bien. ¿Te sientes bien? ¿Estás emocionada? Sí. ¿Te gusta tu uniforme? Sí, pero el otro lo que está aquí, porque mi cabina está muy grande como el tuyo, no lo puedo poner. Ok, manita, va rápido, rápido, vencen. Ahí está nuestro queridísimo Ranzán, miren Ranzán. Ahí está con sus zapatitos, miren, ven. Ranzán, ¿cómo te sientes en tu nuevo colegio? Bien. Bien. A ver, Ranzán, bye, bye. Bye. Hola chicos, ahorita voy a ir en la escuela, porque tengo mi mamá, mi papá también, les he dicho que tiene ahí tapapas también, porque tengo que cantar inglés con todos mis amiguitos, no uno por uno, porque, o si no, no vamos a saber. Ajá. ¿Y qué le decías a tu hermanito? Que te portas bien y no la pegas a nadie. Ajá. Jalecito, a ver, que te portas bien. Ay, ¿estás feliz que vas a ir al colegio a tu hermanita? Sí. ¿Sí? ¿Ya están listas para irnos? Sí. Wow. Ahora ya es por aquí ocho y media de la mañana y estamos apuradísimos porque tenemos que estar en el auditorio de Hanna nueve de la mañana. Ranzán se va a ir con mi suegro, gracias a Dios, él nos va a apoyar en esto. Ya hablé con la profesora, ya le dije de que él va a ir mi suegro y que por favor y me lo dé y que me tome fotos para poder compartirlo con ustedes, que me manden videos y todo lo demás. Saben de que es un día especial para Hanna y pues no tengo ningún problema por ese lado, ¿no? Entonces voy a hacer todo lo posible de ir rápido con Hanna y pasarme directamente al colegio de Ranzán porque me imagino que van a estar hasta las doce, doce y media. Y pues mi gente, entonces ya sabe, vamos a ir con este video. Salió el solcito por aquí en este día, pero tenemos que ir bien, bien con energías positivas. Deja tu like y suscríbete y lo amamos a este video de mi escuela. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Ya está lavanda! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Este mes que se ve Es donde le van a practicar El matrimonio El matrimonio El matrimonio El matrimonio No se ve El matrimonio El matrimonio El matrimonio Dormir, pues obvio, comer desayuno, almuerzo, merienda y todo lo demás. ¡Qué grande que es este colegio! Es igual como mi colegio donde he estudiado, amor, allá en Perú. Ok, mi gente, ya llegamos por aquí. Ana, ¿ya vas a llegar a tu colegio? Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un momento muy especial y emotivo en mi vida. Estoy increíblemente orgullosa y feliz de ver a mi hija, mi primogénita, comenzar una nueva etapa en su vida. El primer grado de primaria, esta nueva etapa está llena de proyectos y retos que sé que ella enfrentará con éxito, gracias a su inteligencia y determinación. Es una alegría inmensa ver cómo dentro de toda mi familia, mi hija se destaca a tan corta edad, por hablar más de tres idiomas y por adaptarse a culturas y tradiciones muy diferentes a las de Latinoamérica. Estamos al otro lado del mundo, en el sur de la India, en el hermoso estado de Kerala, y mi hija nos demuestra día a día que puede con todos los obstáculos que la vida le presenta. A veces para los niños que han conocido otras partes del mundo, puede ser difícil adaptarse a las culturas tradicionales de pueblos tan distintos. Pero mi hija nos muestra que no solo puede enfrentar estos desafíos, sino que también puede superarlos con empeño, sacrificio y dedicación. Estoy segura de que con estas cualidades, ella podrá vencer cualquier obstáculo que se le presente en el futuro. Así que los invito a acompañarme en este video para ver cómo mi hija inicia esta nueva travesía en primer grado de primaria en Kerala. Vamos a descubrir juntos esta experiencia única y emocionante. Gracias por estar aquí y compartir este momento tan especial con nosotros. ¡Comencemos! Pues cada niño se toma foto con el logo del colegio. Pues por aquí vamos. Después, después de eso, vá con tu voz y tomá el paso. ¿A qué? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que la oración es, en general, dan gracias a Dios, a los tres dioses o a los cuatro dioses, depende de cada Dios que tenga la religión. En conclusión, moraleja, respetos, guardan, respeto. ¡Gracias! 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 Hola chicos, él es el director general de todo este colegio. Buenas tardes. Salam Aleikum. Así que, por último, el día que hemos estado esperando ha llegado. Hoy día en inglés, el día que hemos estado esperando ha llegado a la ciudad de Madrid. I would like to inform you that I am also a newcomer. I am also a Wadi News Bar. As many of the students who have been promoted from grade Montessori 3 to grade 1 He is also new, he belongs to this community. Who is he? General. 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 Director of the Jesus. Medical. I said thank you. I have an informational address. I guess there is a relationship or a relationship with emGS. You see a community and people that are provided by yourself and strangers. You see ben並み. You see a supportive space with the Community and You See. Getting a social responsibility and doing well. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, mis Adipolis, así hemos empezado la semana. Hoy día, el lunes, quiero que me dejes toda tu buena vibra para terminarla la semana con todo el punche. Ya sabes, mira todo este video, incluyo los comerciales, porque con eso nos ayudas muchísimo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Bye, thank you so much. Nos vemos hasta mañana. Chau.